Hola, hola familia, espero que estén teniendo un día maravilloso y hoy en Más Coriente vamos a darte cuatro sugerencias de las razas que tenemos en consideración más indicadas para espacios pequeños o reducidos. Bienvenidos. La primera sería la raza Yorkie Terrier o Yorkshire Terrier, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué te hacemos esta recomendación? Porque es una raza súper delicada, muy de hogar y que además por tener su pelo tan largo es súper hermosa tenerla en un apartamento con un pelo bien, bien tenido y además con la moñita característica, como le decimos aquí, de piñita que la hace ver muy coqueta. La segunda raza que te quiero invitar a que conozcas es la raza Pinscher. Esta racita viene de una descendencia de hace más de un siglo y es prima lejana de los Doberman. Por eso son tan similares en sus formas físicas, pues no en tamaño e incluso las manchitas, los colores y todo lo característico de un Doberman, pero en un tamaño más pequeño. Por esto mismo es que es una excelente raza para alerta. Es súper bulloso y si necesitas que alguien te avise, esta es la indicada. Antes de mostrarte la tercera raza, quiero que vayas a nuestro canal, a la parte en que dice suscribirse. Le des a ese botón y actives la campanita para las notificaciones para que no te pierdas nada de este contenido que hacemos tan entretenido, de mucho valor y completamente gratis para todos ustedes. Es por eso que hemos notado que cerca del 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos a nuestro canal. Entonces, motívate y haz parte de esta comunidad digital que todos los días crece un poquito más. Ahora bien, la tercera raza de las que le quería hablar es la Chihuahua. Es una raza súper hermosa, viene en diferentes colores y también en diferentes pelajes. Hay linaje que es pelo largo y hay otro que es pelo corto, en una gran variedad de colores. Y además a esto es una raza muy histórica. Tanto así que en México uno de sus estados es nombrado como el estado de Chihuahua. Y además hay una película muy famosa en Hollywood que es Una Chihuahua en Beverly Hills. Se las invito para que la vean en familia y disfruten una tarde muy agradable. Y la cuarta, pero no menos importante de las razas que les queremos mostrar hoy es la Bulldog francés. Esta raza se ha robado todo nuestro corazón, incluso todos en la casa. Yo creo que es la raza que más tenemos aquí y es una de las razas que más acogida tienen en todo el país y en el exterior. Será quizá porque es esta con el Border Collie las razas caninas que más variedad tienen en colores. Vienen desde los colores estándar, pasando por los exóticos y al igual que el Chihuahua que les mencioné hace un momento, también vienen diferentes pelajes. Viene pelo largo, pelo corto e incluso, perdón, viene ya sin pelo. Por aquí todavía no se ve, pero en Europa ya se ven los criaderos de Bulldog francés sin pelo. Es una raza muy particular, muy cariñosa y que al ser tan robustica, tan gordita, no requiere de gran ejercicio para poderse quedar en casa en un espacio recogido. Entonces familia, estas fueron solamente cuatro de las recomendaciones que tenemos para ustedes. Y si desean una atención mucho más amplia y mucho más específica de esta o de cualquier raza, los invito a que visiten el link que tenemos aquí abajo y vayan a nuestro WhatsApp para que uno de nuestros asesores se comunique contigo y juntos puedan encontrar la mascota que tanto has querido. Y como dice nuestro lema, más que mascotas son familia, te veo del lado de esta, la familia más corriente. Hasta pronto. ¡Gracias!